¿Y que tiene que ver que los inservibles esos no sepan a son mis huevos que van a ser? ¡Ey noche, patrita! 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 Estamos entrando al taller del propio 7, mira donde está ahí, ve. Ni sabe a qué le vamos a hacer, huevón ese. Mira, propio 7 mujeres, ve. Vamos a darle la vida al loco de ese huevo. ¡Ey! ¡Ey noche, qué! Habla acá, Samoncholo, ¿qué? ¿Todo bien? ¡Todo bien, patrita! ¿Qué onda? ¡Aquí va, muchachos! ¿Qué más? ¡Mirale, todo bien! ¡Ey! ¿Qué hacen por allá? ¡Está abriendo! ¡Todo bien! Y es que no quería aprender tampoco, y por eso fue que te dije que llegara. Entonces, déjame y le hablo, patrita. Ahora ahí, para ahí. Ahora ahí, para ahí. Yo te dije que estuvieras pendiente, huevón. ¡Ey! ¿No está tu nieto por ahí? ¡Ey, chicos! ¡Ey! ¡Por ahí está el nieto mío! ¡Llega, Sam! ¡Ven! ¡Ey, papi! ¡Comprate una gaseosa ahí! Trate unos panes, acurados ahí de la tienda, porfa. Sí. ¡Váyanla a comprar, ven! ¡Vaya! ¡Haga bien el pantalón! ¡Sí! ¡Mane! Es que yo no me había dado cuenta, pero en verdad yo creo que esa era una rotura de radiador. Sí, es una boterita que tiene. ¿Ya? ¿Y esto fue lo que compraron? Sí. ¡No jodas! Les dije que trajeran una gaseosa. ¡Esa gaseosa! ¡Esa gaseosa! A mí no me interesa su opinión, señor. ¡No me interesa! A ver, a ver. Se supone que es una gaseosa grande y unos panes. ¡Ven a cambiar esa vaina! ¡Cule para incertirles eso, vale! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Hagan bien el mandado! ¡Ey! ¿Cómo así? Porque me tratan los palos así, papá. ¡No, papi! Tranquilo. Es solo para que hagan bien las panas. ¡No, no, no! O sea, eso no es así, mi hermano. Si te está haciendo el mandado, las cosas no me los trates así. ¡No, no, no! Papi, pero es que es para que los niños también adquieran un poco de personalidad. ¡No, papi! Pero lo que los trates así es para que los niños se tratan así, papá. Pero es que hay que tratarlos así y no se hacen más incertirles lo que son. ¡No, no, no! Eso no es así. ¡Ay, entonces! ¿Te vas a cabrear conmigo? ¡No es así, papá! ¡Cule vieja contigo, Dolce! ¡Habla serio, hombre! ¡No, no! Después de siete mujeres, ahora el cule viejo ha marcado ahí. ¡Ay! ¿Qué? Voy a dejar que me freguen los palos, ¿ok? ¡Esta fue la mierda que trajeron! ¡Esta fue la mierda que trajeron! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Hombre, lo mejor se trata así. ¿Es que tú mismo no podías hacer tus mandatos? No, pero no está tan... No, pero es que no... No, pero ¿no? No es así como los estás tratando, eso no es así. Jajajaja bien, hermanado, ¡jajaja bien, hermanado! ¡Perdad, pero no saben eso más... ¡iza aquí no... La Mata por un matao Esta haciendo una broma Se va a poner el viejo Voy Aguanta Voy Aguanta ¿Y qué tiene que ver que los incepeasters esos? No tiene que ver que los incepeopers esos van a hacer saliendo de aquí, frenteando como los varones, no aquí encerrados ¡Hey, Dolce! ¡Dolce es una broma, huevón! ¡Brona porque me tratan los pelones así! ¡No se me hagan los pelones así! ¡Una broma, así o no! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, vete con esta país! Para mí en los americanos me gusta que los estén insultando ¡Haga tú mismo y compra tu vidrio! ¡Vamos a la casa! ¡Compra tú mismo tu vidrio! ¡Hey, Néstor! ¡Néstor, ven acá, Malika! ¡Mira cómo me dejo el carro, Dolce, huevón! ¡Néstor, ven acá! ¡Hey, Dolce! ¡Mala, malika! ¡Se va a ganar una broma, loco! ¡Mira cómo me dejaste el carro vuelto mierda, malo! ¡Mala, cagada! ¡Y ahora cómo vaya, señor! ¡No, Dolce! ¡No valen ni montada! ¿Viste cómo me dejaste el carro? Papi, pero es que tú estás... Oye, tú te ves muy bioma, que me estás dando los pelados así ¡Pero si es una broma de los pelados! ¡Ellos mismos fueron los que idearon la vaina! ¡No, mi hermano! ¡Tengo rabia, eh! ¡Abrete, ábrete, porque te puedo dar también uno a ti! ¡Abrete! ¡No vas a pegar un guayacanazo! ¡Abrete! ¡Te lo voy, papá! ¡Tengo rabia! ¡Dame el número del papá de los pelados! ¡Dame el número del papá de los pelados para que ellos paguen! ¡Ah, entonces tú vas a pagar el carro! ¡No, señor! ¡Eso lo pagaron! ¡Es que no tenías por qué desquitártelas con el carro! ¡Eso fue una broma de los pelados! ¡Para mí, de malas! ¡No, Dolce, qué vale! ¡La primera madre es que no te voy a pagar más un juego! ¡Bueno, ya, listo! ¡Bueno, hasta ahí! ¡Para usted cómo carajo va a hacer con ese carro, hermano! ¡Ves a mí!